¡Aplausos! 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 Se pago en la ventana y dando afecto pulmón Yo sé que siempre es más valiente y no voy a perder Yo sé que siempre es más valiente y no voy a perder Para hacer estable lo que siempre soñé Yo sé que siempre es más valiente y no voy a perder